Muchas gracias. En primer lugar, diríamos agradecer a la organización por todo el esfuerzo que ha llevado a cabo para hacer este evento en tan poco tiempo y poder apoyar esta causa, que sin duda es importante. Y nada, pues tanto Fran como yo os damos las gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de la Hidden Network. Lo primero que tenemos que preguntarnos antes de empezar con la charla es si estamos manejando o tenemos un inventario correcto de todas las redes y de todos los elementos de seguridad que hay dentro de una red empresarial. Nosotros con este proyecto que surgió hace un par de años o que empezamos hace un par de años, nuestro objetivo era mostrar dos cosas. Lo primero que todas esas redes ocultas o lo que llamamos redes ocultas son redes que no vemos, que las empresas están y que no vemos y que cada vez hay más tecnologías que las están generando. Y por otro lado, pues queríamos hacer una especie de script. Luego derivamos en una herramienta que nos permitirá generar un timeline para que en un proceso forense, por ejemplo, pudiéramos rastrear o trazar por dónde ha ido pasando lo que creemos que ha generado esa red oculta. Entonces, bueno, lo primero, yo soy Pablo González y bueno, trabajo en Telefónica en el departamento de Ideas Locas. Bueno, tengo algunos libros sobre el tema de seguridad, estoy ponente en diversos congresos y bueno, pues ahí tenéis un poco mi Huawei. Y luego mi compañero Fran Ramírez, pues también es ingeniero en informática. Ha trabajado durante 15 años como administrador de sistemas. Viene del mundo IT y ahora mismo trabaja conmigo en el departamento de Ideas Locas en Telefónica como investigador de seguridad y también investigador en temas de inteligencia artificial. Decirle, Fran, que tiene un blog muy interesante que se llama Ciderades. Por si no lo conocéis, pues os animamos también a que le echéis un ojo porque cuentan bastantes historias sobre la informática. Esto, Fran, lo puedes decir tú casi mejor. Sí, sí, bueno, entre mil cosas geek también hablamos un poco de historia de la informática, temas de ciberseguridad y ahí estoy con mi colega Rafael Troncoso, alias Tuchotron, a tope, siempre que tenemos un ratillo que cada vez es más complicado, Pablo, como tú bien sabes. Sí, vale, pues vamos a empezar. Primero, este hombre, ¿no? Eugene Howard. Fijaros que la frase que dijo, estamos muy cansados de ver esta frase, ¿no? O de ver este tipo de enunciados que dice, pues el único ordenador seguro es aquel que está pagado en el interior de un bloqueamiento en habitación sellada y protegido por guardas de seguridad armados. Y aún así tengo mis dudas. Entonces, esto lo que nos viene a decir un poco es que al final la seguridad 100%, que esto lo hemos escuchado todos, no existe, ¿no? Y aunque creemos que tenemos las medidas de seguridad más fuertes, más robustas, siempre puede quedar algún sitio por el que se nos escapa. Un poco las hidden networks van ligadas en este sentido. Nosotros el proyecto lo comenzamos gracias a, bueno, a los dispositivos USB. No solamente pendrive, sino un poco de todo. Y entonces nos paramos a pensar sobre el boom del USB, ¿no? ¿Cuándo aparece el USB? La importancia que tiene. Porque el USB es una tecnología antigua, con más de 20 años, pero en su momento convivió con otro tipo de tecnología y no tenía ese auge que ha llegado a tener. Y fue precisamente, esto me lo comentó Fran, fue precisamente la salida del iMac, de Mac, perdón, de Apple, ¿vale? Fue Steve Jobs el que obligó un poco a la industria a que el USB empezara a tener esa revolución, ¿no? Es verdad que el USB existía antes, pero no tenía ese auge. Y gracias a este movimiento de Apple con este ordenador, pues la cosa cambió, ¿no? Obligó a la industria a fabricar más este tipo de dispositivos. Bueno, como vamos a ver en las hidden networks, nosotros vamos a ligar el componente de dispositivos USB, no solamente pendrives, sino dispositivos USB que nosotros conectamos a los ordenadores y que al final, de un modo u otro, pues van a dejar un rastro, son fuente de riesgo en una organización. Históricamente hemos visto ya muchísimos casos, tenemos cientos de ejemplos y para esta ocasión, pues hemos seleccionado un poco Xtubnet y Brutal Kangaroo, porque además de ser ejemplos donde el vector de infección, pues es el propio USB, o el propio pendrive en este caso, son ejemplos de redes que están aisladas. Es decir, hay ordenadores que están en torno al sidecap, es decir, en torno a los que están no conectados a Internet, pero el medio para llegar a esos sitios o esas redes o a esos ordenadores aislados es precisamente un pendrive, un disco duro y Stubnet. El incidente de Stubnet de 2010 y de Brutal Kangaroo, pues son claros ejemplos de esto, ¿vale? Luego hay más ejemplos, por ejemplo, Raberdaki es otro uso que se ha dado al USB para generar teclados virtuales con el cual se pueda interactuar con un equipo simplemente conectando este dispositivo. Bueno, no es una infección como tal, se puede utilizar también para infectar un dispositivo, pero también es otro uso interesante. Y tenemos el USB Killer, que quizá sea el más agresivo, en el cual al conectar este dispositivo a un equipo, pues la placa la vamos a echar un poco. Bueno, entonces, todos estos equipos, si hablamos de los casos anteriores, donde en el caso de Stubnet o en el caso de Brutal Kangaroo, los equipos no estaban conectados a la red, estaban en un sitio aislados, quizá con una red interna, pero de forma aislada. El medio para poder llegar a ese tipo de equipos, a ese tipo de redes, hay diferentes tipos, ¿no? Pero uno de ellos claramente es el USB, porque está ahí, históricamente ha estado ahí, y es una forma tanto de infectar como de poder extraer cierta información hacia el exterior. Entonces, nosotros, en el año 2018, si no recuerdo mal, 2017, empezamos a trabajar en un proyecto que antes, Chema Alonso lo publicó en su blog, cómo localizar los hidden leaks de la red. Bueno, es un poco la idea que estaba ahí, no había nada hecho, o nosotros no conocíamos nada hecho, y empezamos a trabajar sobre ello. Los primeros pasos del proyecto consistían en, bueno, si yo puedo, o yo como administrador de una empresa, puedo lanzar una serie de scripts sobre mi red corporativa para poder tracear por dónde han ido pasando esos USBs, pues es un primer paso. Nosotros lo que queríamos buscar es si teníamos la posibilidad de ver o de trazar de forma direccional. Es decir, si el USBX ha pasado por el equipo A, y luego por el equipo B, y luego por el equipo C, que de alguna forma tuviéramos un registro de tiempo para poder crear ese timeline. Entonces, al ver un poco, al estudiar todo este tema, pues vimos que sí, que ese tipo de información lo podemos encontrar en el registro de Windows. Entonces, en el registro de Windows hay un Hive, en HKLM, ¿vale? Y tenéis la ruta ahí abajo, HX Local Machine, tenéis la ruta donde está, en una carpeta un Hive USB Store, y ahí se van a ir creando las claves con el identificador, el Serial Number del USB. Entonces, aquí nos podéis preguntar, sí, claro, pero se puede modificar. ¿Se puede modificar eso? Sí, pero ojo, porque es HKLM, por lo cual tenemos que tener privilegio en el equipo para poder modificar esa información. Entonces, de primeras, no tenemos por qué desconfiar de ese identificador, que es único, ¿vale? Y luego, dentro, vemos que hay otros dos atributos, que son el Container ID, que es un identificador único a esa máquina para ese dispositivo USB conectado. Es decir, el Serial Number nos tiene que dar claro que si conectamos ese dispositivo USB a otro ordenador, ese Hive tiene el mismo identificador, pero en el caso del Container ID, no. El Container ID solamente es local a esa máquina, ¿vale? Es un identificador único para ese dispositivo, pero local. Y luego tenemos el Friendly Name, que nos va a servir más adelante, como os va a enseñar a Fran, pues para poder realizar búsquedas del dispositivo concreto, un poco para ver gráficamente, para que el administrador o para que la analista forense pueda ver gráficamente qué tipo de dispositivo está buscando dentro de la organización en caso de un incidente de seguridad. Bueno, entonces empezamos simplemente buscando ese tipo de cosas y empezamos, yo le comenté a Fran, de empezar a trabajar con PowerShell, porque al final PowerShell nos proporcionaba todo lo necesario para poder realizar esas búsquedas en el registro de manera remota en los equipos de una organización, ¿no? Siempre y cuando pensando que quien lo va a lanzar es quien tiene privilegio administrativo en la organización. Utilizamos dos formas de conectar de forma remota. Utilizamos WinRM por un lado y utilizamos en el segundo caso el propio SMB a través del PSEC de SIS Internals. Bueno, lo bueno de WinRM que está integrado ya con PowerShell y que no necesitamos ninguna herramienta externa y entonces generamos pues esta solución, ¿vale? La solución al final dentro de un de un directorio activo, por ejemplo, pues podíamos lanzar los scripts de forma remota, recopilar esa información de qué USBs y en qué fechas se han ido conectando a los equipos y de esta forma generamos una especie de grafo, podemos generar una especie de grafo para poder ver qué dispositivos USB han ido pasando de un equipo a otro y en qué tiempo, ¿no? Entonces generamos esa trazabilidad. Esa era nuestra idea inicial y aquí tenéis el código. Además tenéis la URL del Github donde podéis consultar el código de los scripts. Si os fijáis, bueno, son dos scripts del proyecto y uno se utiliza para lanzar simplemente en función de la tecnología que vamos a utilizar, si es WinRM, si es PresXE, lo que utilicemos, pues para lanzar el segundo script y una vez que recogemos la salida de ese segundo script que la comentaré, pues lo volcamos a un fichero. Nuestra idea era generar un CSV, como va a enseñaros después Fran, generamos un CSV con toda la información clasificada que nos interesa con el que luego vamos a poder generar ese grafo visual para que de una manera sencilla veamos ese timeline de un USB concreto que nos pueda interesar. Bien, el segundo script, como veis, es una parte del script es simplemente la recogida muy sencillo con PowerShell de las claves de registro de los valores que a nosotros nos interesan. Como después os va a contar Fran, el proyecto fue evolucionando y empezamos a capturar más valores que nos interesaban de ese registro respecto a la información del USB. bien, cuando obtenemos el fichero CSV una de las cosas que podemos hacer pues es pintarlo. Entonces, la primera versión, fijaros que es muy, bueno, poco visual casi, en la primera versión utilizamos Gephi donde le pasábamos ese fichero CSV y nos pintaba un grafo. Pero claro, aquí veis que no tenemos dirección, es decir, no tenemos sentido de las flechas, no sabemos si el USB pasó primero por el PC1 o por el PC2, hay una serie de cosas que se pueden mejorar. Entonces, nosotros fuimos citando el proyecto y pasamos de PowerShell a Python que después veréis con Fran. Bueno, vamos a ver una pequeña demo de uso de estos scripts. Coloco el vídeo. Vale, aquí tenemos una serie de máquinas, vale, nos cuento Windows 7 aquí en escalera y tenemos nuestro server y desde aquí lanzamos el script. Fijaros que lo primero que nos pide son las credenciales porque vamos a lanzar el script de recolección por cada una de las máquinas Windows 7 que acabamos de ver. Entonces, nos pide las credenciales de administrador, introducimos las credenciales de administrador y nuestro script de recolección va a conectarse a cada máquina, va a ejecutar ese script, va a recolectar datos y luego nos vamos a pintar, ¿no? Como vemos aquí. Fijaros, aquí me van dando simplemente, esto ya digo que es el principio del proyecto, simplemente en este caso nos está dando el container ID pero nos podría también dar el serial number que es el que realmente nos va a interesar más y el nombre, el modelo, el friendly name del dispositivo. Pero como después va a contar Fran, pues también empezamos a recopilar esos datos de tiempo de inserción del dispositivo que nos van a ser muy útiles para poder trazar después a estos. Vale, entonces de esto generamos luego un CSV para poder pintarlo en un grafo como hemos visto antes con Gefi. Bien, pues ahora os dejo con Fran. Vale, voy a compartir un segundo la pantalla. Vale, creo que ya debíais de ver, ¿no? A ver dónde está. Sí, se ve. Se ve, ¿no? Vale, perfecto. Bien, pues bueno, pues recopilando todo lo que ha explicado Pablo, al final lo que queríamos era unificarlo en una pequeña aplicación que más o menos diera visibilidad a la idea inicial de crear esas hidden networks, de crear ese grafo que es el objetivo final, ¿vale? No os despistéis con la aplicación porque la aplicación solamente es una POC. La idea base es eso, mostraros las redes que no se ven, las de las máquinas o los equipos que no sueles controlar, incluso los que están airgapet, como antes ha contado Pablo y que no tienen conexión, O sea, esa es la idea principal. Así que todo eso lo reflejamos en una aplicación que podéis ver aquí un poco lo que es el panel principal que ahora os lo mostraré un poquito más en detalle en un vídeo. Aún así, abajo tenéis también la dirección del GitHub, ¿no? Pues bien, bueno, básicamente aquí lo que hacemos es igual que hacíamos con el PowerShell, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahora utilizaremos diferentes tecnologías porque ya usábamos Python, con lo cual conectaremos con diferentes protocolos que también os explicaré un poco ahora. Pero fijaros que básicamente es lo mismo, es coger la dirección IP, el FQDN, el FieldyName, el Container ID, pero sobre todo el USB que es el que nos interesa para identificarlo como bien ha contado Pablo antes en diferentes máquinas. Y la idea principal es ese grafo hacerlo un poquito más en detalle, más bonito porque ahí le faltan datos, ¿no? Pues bien, aquí el enfoque es distinto. Esta vez ya tenemos que cambiar un poco la forma de conexión porque esta vez vamos a conectar de dos formas distintas. Por un lado, vamos a conectar utilizando el protocolo WMI para conectar con el registro de Windows de la máquina remota siempre a través del director activo, con lo cual ahí ya tenemos acceso al registro y a las ramas que queremos identificar casi, casi como lo que hicimos antes en PowerShell, ¿no? Y por otro lado, también fijaros que también utilizamos el protocolo SMB porque vamos a virar algunos fichitos. En concreto, es el que veis ahí que se llama setupapi.d.log. Ahora os explicaré para qué lo utilizamos. Este gráfico es muy parecido al que habéis visto antes en PowerShell, ¿vale? Solo que cambia un poco la idea. Sobre todo, cambia la forma de conexión y esa doble conexión usando el registro por una, usando una conexión con WMI para el registro y otra con SMB para los fichos. Bien, pues, ¿por qué miramos el setupapi.d.log? Este es un clásico dentro del ponencia. Ahora aquí no hemos descubierto nada. Este 6er se utiliza muchísimo, pero lo bueno que tiene este fichero, además de otros datos, es que a través del número de serie podemos identificar la primera vez que se insertó ese dispositivo USB en esa máquina. Con lo cual, como antes dijo Pablo, ya podríamos empezar a pensar en ese timeline tan importante dentro de todo lo que es un proceso forense y sobre todo para después dibujar un poquito mejor ese gráfico y hacerlo dirigido. Pero vamos, eso lo vais a ver ahora un poco más en la demo en el vídeo. Esta vez el CSV está más completo. Hemos añadido en concreto dos columnas más, estas dos que veis al final, que es la primera vez que se insertó lo que es la fecha y también la hora. Eso es básico, básico para tener un timeline completo de dónde ha ido recorriendo ese USB las máquinas en fecha y hora. Y bueno, como veis, el CSV es igual. Tiene el hostname con el FQDN, la IP del host, el timeline, el container ID y las dos fechas que os he dicho con la fecha y lo que es la hora. Pues bien, vamos a verlo un poco. Esta fue la primera aproximación. Esta fue una, claro que es la 0.1 beta, es la primera de todas, pero os la quiero poner porque aquí se va a ver el proceso de conexión. Aquí tenemos cuatro máquinas con Windows 7 y un Windows Server si tenéis con Windows 7 y un Windows 10 también. Aquí lo podéis ver. Cada máquina tiene su dirección IP estando todo dentro de ese mismo rango IP. Aquí quiero hacerme una pequeña aclaración, aunque aquí lo veáis en el mismo rango IP, después veréis otra demo en la que también podemos cambiar de rango IP dentro del mismo directorio activo si tenemos conectividad, pero lo mejor de todo es el tema del ID Gap, porque también podemos capturar con la aplicación los datos de forma manual. Con lo cual, esas máquinas que no tienen ningún tipo de conectividad como pasó en el caso de Stuxnet, que era una máquina que estaba aislada del mundo, pues también se podría incluir en el grafo y ser un nodo más de la red. Pero bueno, eso lo vais a ver en el grafo final que os mostraré ahora. Pues bueno, el proceso, lo que hace, bueno, aquí veis las diferentes máquinas, voy a cantarlo un poquito, el Windows 10 y vamos a ver un poco el director activo. Aquí veis las cinco máquinas. Hay una quinta máquina que es la que vais a ver ahora aquí, que es la que va a ejecutar la aplicación de IDN, que es esta de aquí. Pues bien, lo primero, cuando se ejecuta la aplicación, el primer paso es crear un proyecto, ¿vale? Que es muy simple, lo creamos, le damos un nombre, voy a adelantar un poco, le damos un nombre al proyecto y con esto ya lo que tenemos es una especie de plantilla en la cual veremos las diferentes carpetas en las que están ubicadas los diferentes ficheros que vamos a utilizar. Fijaros que está la ubicación de la plantilla en sí del proyecto y abajo también podéis ver que tenemos un CSV y un JSON, ¿vale? En la primera aproximación PowerShell utilizamos un CSV pero en esta segunda también hemos incluido un JSON para hacerlo más fácil lo que es la exportabilidad, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se ejecuta lo que es la demo, lo que es la prueba, fijaros, tenemos dos opciones de obtener la información y esto es importante. Tenemos esta primera que es para obtenerlo a nivel local, esto quiere decir que yo podría copiar la aplicación en un pendrive mío, irme físicamente a esa máquina que está aislada detrás de un muro con 50 guardas de seguridad como decía Eugene al principio, ¿no? En esa frase mítica, pues allí mismo podría enchufar ese pendrive y coger esa información y ese nodo va a aparecer en mi red, que eso es lo, esta es la clave de toda la charla, ¿no? Esas máquinas que están fuera de todo el scope, ¿no? Entonces, fijaros, es tan simple como pulsar en este botón y ya con esto esa máquina, digamos, transmitimos la información de los dispositivos USB y lo guardamos en ese CSV, ¿vale? Vamos a ir un poco más hacia adelante. Vale, esta es la primera forma de hacerlo a nivel manual, digamos, individualmente por cada máquina, pero la segunda que es la más interesante también es hacerlo vía red local o vía, con la directora activa, ¿no? Para ello, creamos un fichero TXT en el que indicamos el FQDN name o la dirección IP, podemos usar los dos formatos. Entonces, ahí ponemos el listado de máquinas que vamos a inspeccionar y, bueno, un momentito que voy a mover un poco para adelante y como pasó antes también con el PowerShell, nos hacen falta las credenciales de administrador del dominio, ¿no? Entonces, bueno, aquí las introducimos y ahora le daré un poquitín más rápido porque eso estaba un poquitín, pero bueno, esto lo que hace es conectar en el dominio con las máquinas, como he dicho antes, por un lado, para obtener el acceso al registro, sacar las ramas que nos interesan, los datos que antes explicó Pablo y de ahí conecta también usando SMB para inspeccionar ese fichero que hemos visto antes de blog. De ahí, entrando un poquito porque fijaros que ya va haciendo la conexión aquí y ya va recopilando la información y en un momento aparecerá aquí la pantalla de output, aquí lo veremos ahora, ahí lo veis, ¿no? Entonces, de modo remoto ha ido sacando esa información de los diferentes equipos con cada pendrive que ha detectado, ¿no? Y ahora vamos a tener un poquito más, quedan dos más, ahí está, vale, pues en este punto ya tenemos toda la información y ahora viene la parte clave. ¿Qué hacemos con esos datos? Porque aquí lo que buscamos es visualizarlo, queremos verlo, queremos ver cómo se dibuja eso, ese es el objetivo final, ¿no? Pues aquí tenéis la primera aproximación que hicimos que fue utilizando este tipo de grafos que vais a ver aquí ahora, ¿sí? Pues simplemente cuando das aquí a botón de plot project debería de aparecer ahora el esquema, ¿no? De esa trazabilidad de cada uno de los USB. De para adelante que si no hay más lento, bueno, aquí solamente era para que vierais un poco el contenido del CSV, que igual que antes y también del JSON, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Pero vamos, es solamente para eso y en el momento que pinchamos en el plot para dibujarlo es cuando ya vemos, fijaros, este grafo ya es un poquito más decente que el anterior, falta mucha información, muchísima, cada vez como lo hemos completado, pero ya por lo menos vemos algo, ya sabemos que este Sandisk, Cruiser Blade, ha hecho este camino, ¿no? Ha ido saltando en tres máquinas dentro de la red, nos falta más información, pero bueno, ya tenemos una visibilidad, una visión de esa trazabilidad que es al fin y al cabo lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, de Sandisk y del Kingston también se puede ver, faltan que no están dirigidos, con lo cual el timeline no se puede hacer, pero eso lo hemos solucionado en la siguiente versión que vais a ver ahora. Estos son los grafos resumidos, lo que sacábamos con esta versión 0.1 beta, como veis, faltan datos, ¿no? Pero bueno, era la primera aproximación, como veis, vamos explicando paso a paso lo que hemos ido, digamos, avanzando para llegar a este punto final de la identificación total de esa trazabilidad y ese grafo que es lo que nos interesa realmente, ¿no? Bien, pues bueno, esta es la versión actual que tenemos que subirla aún a GitHub, pero aquí ya hemos hecho algunos cambios un poquito más interesantes, fijaros. Esta vez no voy a hacer todo lo que es el chequeo del dominio porque ya directamente he cogido un CSV que tenía de otro chequeo y lo voy a dibujar porque esa es otra de las opciones que tienen también interesantes la aplicación que tú directamente con darle a plot CSV, importas un CSV y directamente ya te lo va a dibujar. Vale, pues bueno, pues si vamos para adelante, vamos a abrir el CSV, fijaros que ahora la cosa cambia, ahora hay más información, un poco más interesante, ¿no? Nos paramos aquí un segundo, fijaros que esta vez ya vamos a mirar ante el grafo, el grafo ya está dirigido, ya el grafo tiene una dirección, ya sabemos perfectamente el timeline de por dónde ha pasado ese pendrive, ojo, digo pendrive, pero como antes también dijo Pablo, pues también puede ser un disco duro externo o cualquier aparato que esté dentro de ese registro de la rama de USB, ¿no? O que almacene información. Entonces fijaros como la trazabilidad esta vez sí nos marca un patrón de timeline, porque de hecho este primero tiene una fecha aquí del 1 del 9 de 2017 y acaba en el 3 del 9 de 2018, con lo cual ya vemos cómo ha ido saltando de máquina a máquina y cuándo, esto es muy importante, porque en base a esto podemos ver los registros del sistema de esa máquina Windows, por ejemplo, y saber quién estuvo en ese momento manejando esa máquina y ojo, ese es otro valor que se podría sacar del registro, lo tenemos ahí pendiente en una lista todo para implementarlo y podríamos saber quién insertó ese USB también, con lo cual son cosas que tenemos que ir añadiendo. Otra cosa que nos gustaría añadir es cambiar los colores en función de la red en la que está o si está en otra subred o en qué segmentación diferente. No sé si sabemos si está actualmente air-gapped o estaba dentro de la misma red. Pero bueno, fijaros ya que la trazabilidad nos ofrece una visión mucho más completa del recorrido de ese USB dentro de la red. Y esto que ves aquí a la derecha siempre puede parecer una tontería para que lo dibujamos, pero estamos hablando de, digamos, entre comillas de ataques físicos, con lo cual una buena forma de identificar el posible ataque es ver una foto, una imagen real de ese aparato que ha sido el medio de transmisión. Con lo cual, si con el fiel name podemos buscar en Google y sacar la imagen que corresponde a esa marca de USB y mostrarla también junto al informe, que eso es otra cosa que no está aquí en el vídeo, pero también creamos un informe PDF en el que aparece el grafo y también el dibujo del pendrive. Esto simplemente os puede servir por si tenéis que hacer un seguimiento de lo que ha pasado, que al menos tengáis la opción de ir a esa oficina y ver a quién tiene ese pendrive. Es una especie de ayuda más para intentar localizar ese foco de infección, ese foco que ha ido, digamos, moviendo lo que sea, malware o cualquier cosa que tenga dentro a través de nuestra red interna. Pues fijaros que, bueno, esta ha sido la mayor mejora en el punto que estamos ahora con esta versión. Si avanzo un poco lo que veréis serán diferentes presiones con diferentes pendrive. Fijaros que el siguiente será un Kingston, aquí lo tenéis. Vale, fijaros que coge el modelo exacto, es diferente trazabilidad, pero bueno, los datos son los... Fijaros en este, es algo especial porque la dirección IP, fijaros, está totalmente fuera de esta subresión, están en diferentes redes. Aunque no estén interconectadas, aquí voy con lo que os dije antes de la máquina detrás del muro y tal, también se va a visualizar. Y ese al fin y al cabo es el objetivo de todo esto, es visualizar esas máquinas. Con lo cual, nos da igual la conectividad. Si yo he utilizado esa opción que había de yo físicamente ir a esa máquina y pasar mi hidden network allí para que quede registro, lo tengo como un nodo en mi red. No, ese es el punto principal de toda la charla. Y bueno, fijaros que si voy avanzando, bueno, este es el primero y el último ya es un Sandisk que es exactamente igual como el modelo que se insertó en su día para la demo. Y a ver, un momentito, avance más. Nada más, esta es la versión nueva, vale, pues aquí tenéis un poco más en detalle ese grafo. Fijaros que ya es mucho más completo y como ya os dije antes, está dirigido, que era el objetivo principal que estábamos buscando. Y como he dicho antes, se puede añadir mucha más información, entre ellas el usuario que insertó el pendrive. Pero bueno, aquí ya tenemos una serie de listas de cosas que hay que cambiar. Pero bueno, al fin y al cabo, insisto, lo digo una y otra vez, el objetivo de esta charla es esto, esto que veis aquí, el gráfico, visualizar esa hidden network, ese hidden link que decía Chema en el primer artículo que antes puso Pablo, es lo que queremos ver. Y con los puntos de red como este de aquí, que fijaros que está la 10.1.1.21, que teóricamente no se tendrían que ver, a no ser que estuvieran interfrontado dentro de la misma red, también aparecería, ¿no? Como incluso un equipo sin IP. O sea, aquí se podría ver una máquina que no tiene IP, que no tiene red, que no tiene nada, pero aparecería como un nodo que ha pasado por ahí en un momento dado dentro de esa, digamos, entre comillas, red o interconexión o link, ¿no? Como le queda llamada, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Aquí tenéis una pequeña porción del código de la conexión WMI, de la SMB también, pero bueno, tenéis el G-Hub con toda la información por si queréis verlo un poco más en profundidad, pero básicamente hace exactamente igual que hicimos con el PowerSensor, porque claro, está cambiando con Python y usando librerías propias del lenguaje Python, ¿no? Y bueno, el recorrido también es muy parecido, como podéis ver aquí, va saltando de rama en rama, siempre como, siempre usando el Serial Number como registro principal para identificar de modo único esa máquina en los diferentes dispositivos y bueno, el FN, el Contra y el ID, pero bueno, hemos cogido estos dos por coger dos datos, pero se puede coger mucha información y sobre todo se pueden explorar mejor otros ficheros que hay dentro de la máquina en Windows, por eso hemos puesto la opción de la conexión SMB para buscar otros ficheros aparte del setup que os dije antes para buscar más datos, ¿no? Esto hay que investigar un poco, pero bueno, hay mucha información por internet sobre ello, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo dibujamos? Pues simplemente con Pyplot, ¿no? Con Mapplotlib, así dibujamos el grafo, es bastante sencillo porque ya tenemos la información base que era la fecha, la hora y toda esa información para hacerlo dirigido, ¿no? Y bueno, esto al final el objetivo es una ayuda más al análisis forense porque con esto podemos automatizar todo el proceso, detectamos esa dedo oculta, esa interconexión entre máquinas que ni se ven a nivel físico, identificamos el pendrive y también sabemos cuál ha sido el foco de infección, lo podemos ver visualmente, sabemos, ha sido ese pendrive que tienes ahí o ese que está en aquel sitio o podemos saber qué es ese pendrive, ¿no? También podemos dibujar la red, digamos, con el grafo dirigido haciendo el timeline, ¿no? Que es una parte fundamental de un proceso forense, ¿no? El timeline, con lo cual ya tenemos aquí una ayuda más y bueno, pues lo del timeline básicamente era el colofón final que hemos hecho en esta versión pero ya os digo, tenemos otras opciones que estamos mirando y que queremos añadir en breve y que bueno, en resumen, todas las ideas están resumidas aquí dentro de este white paper que hicimos hace un tiempo en el cual más que enfocarnos en la aplicación que yo he explicado ahora de Hidden Network o la de PowerShell de antes, más que nada es la idea, ¿vale? queremos hacer hincapié que aquí lo que nos interesa es la idea de esa red oculta, esa idea de visualizar esa máquina que no se ve que está justo detrás de esa pared con guarda de seguridad que decía Eugene, ¿no? Y creo que no tengo mucho más que decir. Pablo, si quieres comentar algo, yo solo quiero daros las gracias a la CoronaCon, ¿vale? y por invitarme a mí también y Pablo, si quieres comentar algo. Pues, pues no, por mi parte nada más. Esperamos las preguntas, gracias a todos por asistir y ayudemos a este proyecto benéfico con las donaciones, es lo único que puedo decir. Pasamos al turno de preguntas, pues, estas son por el chat de Twitch. A ver, me he perdido. A ver, preguntan, por ejemplo, si yo le tengo que dar al soft las IPs de las máquinas a las que quiero consultar si dicho pendrive se ha conectado o no, ¿qué tiene de hidden? Claro, vale, vale, bueno, eso es para buscar lo que has comprado o no. Tú, 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 tú. No, ¿qué tiene de hidden? No, que realmente tú no sabes por dónde ha pasado. O sea, la idea que tiene que quedarnos es que entre los USBs tú puedes tener diferentes, por ejemplo, VLANs, redes segmentadas o directamente redes aisladas y ese USB lo que te está generando es una red entre diferentes redes, valga la redundancia, que incluso pueden no estar ni conectadas, pero tú no la estás viendo esa red. Es verdad que tú tienes IPs, es cierto, porque nosotros hemos puesto un ejemplo básico de lanzarlo en una red empresarial donde tú tienes acceso a todo, pero pongamos un caso forense en el que tú vas a una red aislada y tú vas uno a uno utilizando esa recopilación de información y luego la juntas y puedes ver por dónde ha ido pasando ese dispositivo USB. O sea, la idea es que tú puedes tracear por qué equipos ha ido pasando esos USBs y esa traza lo que te genera es una red entre comillas que estaba oculta que tú no podías ver porque tú no consultas eso. En tu inventario tú tienes los diferentes tipos de redes, subredes, dispositivos de redes, etcétera, pero no tienes esa trazabilidad al igual que ocurre con los dispositivos por ejemplo Bluetooth. Los dispositivos Bluetooth también te generan redes ocultas. Es decir, cuando tú los vas conectando a diferentes dispositivos de la empresa también está generando ese mismo resultado. O sea, todas las tecnologías con las que vamos interactuando de esta misma manera nos pueden generar redes ocultas. O sea, no nos quedemos solamente con la IP. Claro, de hecho... Nos hemos explicado mal, pero no nos quedemos solamente con eso. De hecho, ese listado es solamente en el que tú metes las máquinas que tú quieres auditar, ¿vale? Solamente ha sido un poco para hacer la POC, pero por supuesto se podría automatizar que cogieras todas las máquinas que tienes tú en tu directorio activo. Ahí yo he puesto las IPs que tú quieres auditar. Incluso se puede hacer con el script de recopilación a mano porque por no utilizar una IP, es decir, tú vas a las máquinas, esta es un proceso forense, tengo 20 máquinas que tengo que mirar. Bueno, pues voy a mano, no utilizo IPs porque si no, es verdad que se puede confundir uno y dice, hostia, ¿qué tiene oculto? Es verdad. No, vamos a mano, nos metemos en cada máquina en la 20 y hacemos esa recopilación de información. Pero incluso alguna de las IP que tú pongas en ese listado puede que no aparezca después en esa red, ¿vale? Oculta, después te deba... El grafo va a ser solamente en la que ha detectado ese USB dentro de esa lista que tú le has dado, pero puede ser que esa IP está en tu listado de, digamos, para auditar, pero no aparece después, ¿no? En la red. Bueno, este le pregunta ¿la herramienta puede ser multiplataforma no solo para Windows? Bueno, es Python, ¿no? Podría exportar, ¿no? Es cierto que haces uso del registro, por lo cual en un Linux ahí no vamos a poder. Es cierto que esto ya lo estuvimos viendo en su día y en los sistemas Linux también existe forma de poder recopilar esa información, ¿vale? Lo que pasa es que la estructura cambia. Entonces, aunque sea Python, como dice Fran, es Python, pero no tenemos la posibilidad de hacer la multiplataforma de forma directa. Y a lo mejor que PowerShell ya se encuentra, PowerShell Core se encuentra en sistemas Linux y Mac, tampoco tenemos la posibilidad ahora mismo de migrar directa en ese script porque hace uso del registro. Entonces, claro, el registro de Windows es de Windows y en Linux y en Mac no tenemos esa estructura. Pero sí que es cierto que en su día estuvimos mirando cómo podíamos también recopilar esa información en sistemas Linux y Mac y también se puede sacar no sabemos si de forma completa o parcial, pero sí podemos sacar esa información. Por lo cual, sí que podríamos migrarlo a ser una multiplataforma. Perfecto. Pues poco más. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.